Que tal amigos, bienvenidos a este video, que bueno que hicieron click aquí Si, no voy a hablar mucho, hoy como dice el título Como enlazar tus canciones al catálogo de Instagram y Facebook Como agregar tu música al catálogo de Instagram y Facebook Yo hice un video sobre esto hace mucho tiempo, pero lo voy a hacer de nuevo Porque hay unas cuantas actualizaciones muy chulas, muy buenas y muy sabrosas Que a ustedes les van a encantar, así que quédense pegados a este video Y no se vayan ni siquiera a beber café Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte a este canal Hazlo ahora mismo, tómate un segundito, dale like a este video y activa las campanitas Para que no te pierdas cada video que compartimos por este canal Así que sin más rodeos, va bien breve, bien breve, bien breve Para que tu música como artista, recuerda que esto es para los artistas Este o llegue o vaya al catálogo de música de Facebook El catálogo de música de Facebook es la librería o la biblioteca que tiene Facebook Tanto Facebook como Instagram, recuerde que Facebook e Instagram pertenecen a la misma empresa Que hoy en día se llama Meta Para que tu música esté en la librería de ellos Y salga en Instagram, salga en Facebook Que las personas, tus fanáticos la puedan usar en las historias de Instagram En las historias de Facebook, en los Reels, etc Para que esto suceda, tiene que ser distribuida a través de una distribuidora De una plataforma de distribución Tienes que distribuir tu música a través de una plataforma de distribución Para que esto suceda Entonces, el primer paso que vas a dar Es distribuir tu música con una plataforma de distribución Yo te voy a recomendar la plataforma de distribución en la que trabajo Se llama MH Music Todo lo que vas a hacer es hacer el proceso normal de distribución Vas a entrar aquí a mhmusic.com App.mhmusic.com O vas a descargar la aplicación en tu teléfono móvil Te lo voy a mostrar aquí en pantalla En tu teléfono móvil, en Android o iOS Lo puedes descargar y hacer todo por tu teléfono Súper cómodo, súper, súper, súper genial Me encanta Para hacer todo ese proceso, también he hecho un video que te explica Te da instrucciones, paso a paso, detalle a detalle Cómo hacer el proceso de distribución En la plataforma de distribución Te lo voy a dejar por aquí el enlace de ese video Ve y míralo Si vas a empezar a distribuir con la plataforma Para que tu música esté en el catálogo de Facebook e Instagram O sea, de esta forma que tu música aparece allí Cuando tú distribuyes, vas a ver Te voy a mostrar aquí en pantalla Cuando esté en el proceso de distribución Y vayas por esta parte que sale aquí Te va a decir a cuáles tiendas plataformas quieres distribuir Tienes que coger a todas O a Facebook e Instagram Si coges a todas, ahí está incluida Spotify, Apple, Tidal, Deezer, Amazon Todas las plataformas de streaming que existen TikTok, Facebook e Instagram Entonces cuando hagas eso Ya tu música va a estar disponible en el catálogo Ahora bien Hay muchos artistas que preguntan Que por eso dije que hay unas cuantas cositas Que quería agregar en este video Hay muchos artistas que se preguntan Cómo es que yo hago Lo voy a mostrar aquí en pantalla Lo siguiente Que cuando ya mi música Ok, ya digamos Michabel Que ya hice todo el proceso que me dijiste Hice la distribución por MH Music Todo bien Pero quiero que mi música salga enlazada En mi perfil de Instagram Mi cuenta de Instagram y Facebook Cómo logro esto Muchos me han preguntado eso Cómo logro que mi música salga enlazada Así como te voy a mostrar Como te mostré aquí ya en esta foto Fíjense en este video Fíjense La canción Esa es la canción distribuida A través de la plataforma de MH Music Distribuida ya En la librería de Instagram Y enlazada Al perfil de Instagram De este servidor Miren Si usted hace click Quédense mirando Lo va a llevar al perfil de Instagram Eso se llama Enlazar Tu música Que está en el catálogo de Instagram A tu perfil De tu cuenta de Instagram Eso es algo muy chulo Para tú poder enlazarla Primero tienes que hacer El primer paso que te dije Que es distribuirla Y ya te expliqué por dónde Ahora Cómo la enlaza Porque cuando la distribuye De primera no sale enlazada Tienes que hacer entonces Un proceso de solicitud Te voy a mostrar aquí Un formulario Que es el que vas a llenar Para que tu música quede enlazada A tu perfil De Instagram Y Facebook Una vez ya estés distribuyendo tu música Importante Ya tienes que estar distribuyendo Tú vas a escribir Al correo de soporte De la plataforma O al Whatsapp Si tú entras a la página oficial De la plataforma de distribución MHmusic.com O sea, mhmmusic.com Allí En la parte del final de la página Dice Chatear ahora Tú le haces clic ahí Y aquí te va a llevar A la parte Donde está El Whatsapp De cada uno Del equipo de trabajo Del personal De la compañía Tú vas a buscar Por ejemplo Equipo de distribución O equipo de soporte Y vas a hacer clic Encima de Whatsapp De que tú quieras hablar Y a través de Whatsapp Aquí está Te vas a comunicar Con una persona Que te va a atender Por allí puedes pedir El formulario Que te estoy presentando En pantalla O por correo electrónico Te voy a dejar el correo En la descripción Para que contactes Por correo electrónico O por Whatsapp Puedes pedir Este formulario Entonces llenas este formulario Aquí está toda la información Nombre del artista Correo con el que inicia sesión Enlace de tu Instagram Enlace de tu Facebook Y los códigos ISRC De las canciones Que quieres enlazar A tu perfil Si hay más de una Puedes poner aquí Varios códigos ISRC Dejando una línea Todos los códigos ISRC De las canciones Que hayas distribuido Con la plataforma MH Music Si no las has distribuido Con la plataforma De MH Music No va a funcionar Entonces si es una sola Pues pone un solo código Porque cada canción Tiene un código ISRC Uno solo Entonces llenas todo eso Y envías Asegúrate de estar Distribuyendo con la plataforma Y eso es todo Cuando hagas eso Ya tu música va a estar En el catálogo De Facebook De Instagram Y enlazada A tu perfil De tu cuenta De Facebook Y de Instagram Dale un fuerte like Si te gustó Así que ya tú sabes Nos vemos en el próximo video Ah Esto funciona Con la plataforma De distribución De MH Music Con las demás plataformas Cada plataforma Tiene sus requisitos Y sus cosas Así que con las demás No sé si tienen Un formulario No sé si La forma que ellos Tengan de hacerlo Entonces ya si Nos vemos en el próximo Video Bye bye